Y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el huracán Otis entró al top ten de los siniestros más caros para el sector asegurador en México. Los primeros cálculos del daño alcanzaron los 11 mil 424 millones de pesos, que al tipo de cambio actual serán unos 661 millones de dólares. Sin embargo, la cifra tendrá ajustes en función de algunas evaluaciones que aún están en curso en la zona del impacto. Acapulco te necesita. Te invitamos a ayudar a los damnificados por el huracán Otis. Estaremos recibiendo los productos de la siguiente lista en todas las agencias de Grupo Andrade, así como en los corporativos de Ultramove, Cuauhtémoc y Torre Carrachi. Los artículos requeridos son artículos de limpieza, alimentos no perecederos y artículos de higiene, así como ropa para hombre, mujer, niña, niño y bebé. Nuestro personal recibirá tus donaciones hasta el viernes 17 de noviembre.